Planta de oxígeno con inversión de la entidad binacional Yasiretá. El fortalecimiento del sistema de salud ha sido desde inicio uno de los pilares de acción del gobierno. En ese contexto, a través de la entidad binacional Yasiretá, se ha dotado al departamento de Caguazú de una moderna planta generadora de oxígeno con los más altos estándares de calidad. Y para nosotros es muy importante contar con esta planta justamente para poder prepararnos y justamente satisfacer las necesidades en relación a lo que se trata de oxígeno. Cuenta con batería de almacenaje de 3.000 litros, compresor de oxígeno oil free y rampa de carga. Está preparada para trabajar 24 horas al día y realizar carga de hasta 10 balones por hora, alcanzando una producción máxima de 240 balones cargados por día. Todo el equipamiento fue proveído por la firma japonesa Akiochi. Técnicos de dicha empresa se encargaron de supervisar la instalación y de la capacitación del personal encargado de la planta. La inversión realizada en el lugar asciende a unos 6.700 millones de guaraníes. Con esta infraestructura se asegura la provisión de este vital elemento de uso terapéutico a todos los nosocomios del quinto departamento. Yacyretá es más salud, más trabajo, más bienestar para la gente. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica.